Pues, ¿sabéis, Dani y Charles? Buenos días. Tenemos un problema porque la Jules, Jules... Bueno, ¿cómo es? Ha vetado a nuestra Isabel. A ver, no la ha vetado, a ver. Vamos a... Isabel no fue rápida ayer por la tarde. Tendría alguna cita con algún médico o algo y no estuvo atenta. Ayer. Sí, ayer. Ayer por la tarde, cuando descubrimos... ¿Has visto cómo tenías algo que hacer? Sabía yo. Ayer por la tarde, cuando descubrimos... Podólogo. Todo el mundo sabe desde Tarantino la importancia de los pies. Ya. Mucho fetichista. En la vida erótica de algunas. Altas. Típica rubia alta. Los pies. Hay a quien le gusta mucho. Pues ayer por la tarde... Yo tengo 41, lo dudo mucho. Sí, perdona. Uma Thurman, ¿qué tiene? 41. Pues creo que no lo tiene tan grande. ¿Qué no? Lo miramos una vez. ¿Qué no? Vamos a mirar. No, 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 vamos a mirar. Vamos a lo que tenemos. Norma Duval, ¿cuánto...? Vamos, Norma Duval tiene lo que tiene que tener. Muy bien. Todo estupendo, ¿eh? Todo estupendo. Y Mar Flores también tiene... Mar Flores tiene quizás más. Sí, pero los tiene muy feos, tiene unos juanetes y eso ya me pregunto. ¿Mar Flores? Sí. Pero yo creo que hasta cuando llegas ya a los pies ya no hace falta. Yo es que me fijo. Bueno, también se puede empezar por los pies, ¿eh? No es costumbre, pero vale. Bueno, vamos a... Todo es ponerse, ¿eh? Vamos a... En cambio, por Jules, se empieza por el centro. Pues ayer les dijimos que Jules Janeiro tenía una nueva cuenta de Instagram. Y por la tarde todos dimos a seguir. ¿Qué pasa? Que cuando se dio cuenta de que la empezaba a seguir, mucha gente decidió ponerla privada. Y María Isabel, como estaba con un señor... Vale, pues te digo que esta mañana, como yo manejo cuatro cuentas de Instagram, entre ellas la de este programa, he intentado que me acepte y me ha aceptado. Y a Verónica Caso la he aceptado también. Pero a ti personalmente no. A mí no. Y yo además lo he dicho siempre. Yo estoy a la espera. Yo aparezco como miembro de este programa. Hombre, está clarísimo, Federico, que yo trabajo para ti aquí. Lo pone en la primera línea de... Y cómo trabaja, qué talento, qué esfuerzo, qué dedicación. Es un periodista. Qué gracia. Qué gracejo. Que soy periodista. Entonces a lo mejor ese tipo de perfil sí lo está rechazando. Y lo entiendo, además. Pero yo también pongo que soy periodista y donde trabajo. Sí, pero ella le... Daniel de la Iglesia Carante. Ya le he pedido. Entonces eso le excita, le anima a alguien. Bueno, usted debe ser lo menos primo de los nazis. Pero ella es muy activa. A las 8 y 20 va así. Ya estaba despierta. Está estudiando. Pero ella está en América, ¿no? No, está allá aquí. Está en Madrid. Ahora está en Madrid. Está en Madrid. Ah, entonces la excusa de que estaba hablando con ella, campanario, caduca. Caduca. Está en Madrid. Amigo. Me ha aceptado, ¿eh? Lo he pedido y me ha aceptado. Va a ser que le gustan los hombres y no le gusta la competencia femenina. Me ha dicho que por limpio y por guapo. Sí. Me parece fatal. ¿Verdad? Son así, casquibanas. Me parece fatal. Bueno, vale. Me parece perfecto. Que haga lo que quiera. Porque dentro de dos meses todo esto puede que se le vuelva. ¿De uno? Es en marzo, ¿no? En abril. Ah, en abril. Todo esto, Federico. En abril. Estamos ya a mitad de febrero. Se le puede volver en contra todo esto, ¿eh? Pero vamos a ver. Que yo creo que esta es como la hija de Guti. Que va al lío. Va al follo. Que le gusta. Pero vamos. Quiere ser famosa. Pero vamos. Quiere ser famosa de la forma en que se hacen famosas. Ahora, que no es haciendo una carrera, ni investigando algo, ni creando un vestido, ni siquiera un perfume. Eso viene después. Cuando ya son famosas. Seguro que la vemos en supervivientes dentro de un tiempo. La niña de Guti que tiene 19. La niña de Guti y Arancha. No, no. Tiene más. El de Brasso 20. 20. 20 años porque... Sí, 20. Bueno, pues está... Es que a mí me dan ese perfil, ¿no? Y bueno, se está dirá... Está con 20. Ya están supervivientes. Yo cumplo ahora 18 y en 19 estoy allí. Y es posible que los padres vayan por un lado. Es decir, que haya cierta razón en lo que ayer decía Hola, que no deja de ser el medio que está transmitiendo lo que piensa Campanario o lo que dice Campanario. Y que vayan por un lado y que quieran mantener su vida protegida. Y que la niña vaya por otro y diga, ¡qué protección! Yo lo que quiero es darme a conocer y ser famosa. Quiero ponerme en el, iba a decir el pandero, ¿no? En la piel de esa niña. O sea, pero vamos a ver. La niña lee que su madre ha escrito lo que ha escrito y ¿qué va a ser? Una moderada va a ir a, no sé, a los cursos de Cristian Daba a hacer los primeros viernes de mes o los cinco sábados. O sea, pero es que claro, las cosas que dice Campanario, de la que es la primera mujer de su padre, porque casados o no, es la primera mujer de su padre con la que tiene una hija. Una hija, eso es para toda la vida. Que se casaron o no se casaran, eso es lo de menos. España no tiene además ningún valor legal. Si lo tuvo en tiempos, desde luego no lo tiene. Y a efectos de herencia, ninguno. Bueno, pues que tú lees que tu madre, y no entro en los memes o en las felicitaciones que hacen, que pues vaya a hacer dada, que es lo que dice Belén, que es lo que dice. Vaya a hacer dada un meme o una felicitación. Nada más. Y luego ya la madre se lanza diciendo que es que lleva 21 años aguantando. Oye, más lleva aguantando la madre de la hija de tu padre, que no le haga ningún caso. De tu hermana. De tu hermana. Y que lleva 20 años chupando de la teta y hablando de ella y de no sé qué historias ha contado. Pero vamos, si es que tiene todas las de perder. Si es que le están dando por todas partes. No, pero... Que yo no sé para qué se mete en ese veren general. Pero aquí estamos olvidando... Ya está en la portada de Ola. Ayer. Ayer ya estaba en la portada de Ola. Sí, sí. Y hoy la niña, ya estamos hablando de si entra, sale, tal, si cabe o no cabe. Y que tiene 20.000 seguidores, insisto, eh. Pero es curioso porque si en la cuenta de su Instagram, en su perfil, te deriva, te manda directamente a una web de comprar ropa de segunda mano. Sí, en Vinted. Mientras no sea de contactos, vamos bien. Eso no se hace, ¿no? En Instagram. Sí, porque ya en Grindr no. No, bueno, ¿quién sabe? Sí. Nunca se sabe. Por claro. Puede ser. Pero bueno, es que, oye, perdona, de las primeras cosas de anuncios que hay de estos, digamos, irregulares, es citas. Tú entras en cualquier periódico, están los serios, y a partir de la quinta o la sexta noticia, tú entras, por ejemplo, en los periódicos deportivos. Y a la cuarta noticia es los mejores sitios de citas de Madrid, donde no falla y tal. Para más de 40, no fallan más de 50. O sea, ¿todo es así? Pues si eso lo hacen así, es porque funciona como un payo. Evidentemente, ¿están pagando? Pues claro, pues evidente, porque hay un retorno. Y esta, además, ¿qué está enseñando? ¿Su currículum? No. ¿Culum? Vale. Pero el curry, no. La primera foto, la primera foto. ¿Cómo puedes enseñarlo que es una menor, Dani? Perdona, eso como se sabe que es ella. Ya, pero no lo deben captar las cámaras, porque estamos hablando de una menor y a lo mejor nos metemos en un lío en este caso. Pero qué lío. No se puede, es que no se puede. Y ni se debe. Bueno, es que, pero esto tiene narices. O sea, la madre está diciendo puta y canuta de otra. Le dice lo que está escrito y lo que no debió escribirse. Bien. La madre está casada con un señor que ha abandonado a su primera hija. La hija, Andréita. Y que está permitiendo toda esta guerra. Por supuesto. Y es que yo ahí querría saber qué piensa Jesulín, porque acuérdate de lo que cuenta aquí. No debe de pensar nada cuando sigue. Pero si nunca se moja. Deja que su mujer se metiera. Nunca, nunca la vida. Nunca se moja. Vamos a ponernos en situación. Hace dos o tres semanas, cuando esta niña conocemos de su existencia, cuando se pone el bañador, por ejemplo, o hace unas fotos concretas, porque Beatriz Cortázar sigue a la hija y manda a Jesulín un mensaje interno y le dice, esta es tu chica, Jesús, es tu niña. Y a los dos minutos esa cuenta se ha borrado. Ha desaparecido de Instagram. Lo cual demuestra que Beatriz no jorobó la fiesta. Sí. Bueno, y demuestra que... No se puede ser de tal forma. Ahora, a partir de ahora, Jesulín solo se confesará con Beatriz. Pero demuestra que ese padre... Cuidas tú. No le ha contestado a Bea. Es igual. No le ha contestado, pero la niña le ha bloqueado a Beatriz. Pero la niña elimina la cuenta. La niña en venganza ha bloqueado a Beatriz. Eso te pasa por ser buena y decente. No, la niña eliminó la cuenta. Efectivamente. La niña elimina la cuenta. Es decir, seguramente recibe una llamada del padre y dice, oye, venga. Pero va, porque no te cae. Claro, ¿qué ha habido ahí en medio, Federico? Una madre que apoya a la niña y que además... Porque la carta es de, yo estoy con mi familia y voy a hacer lo que me dé la gana. Y si mi hija quiere hacer esto... Oye, ¿y si la tesis de ayer? ¿Y si quieres ser la madre del artista? Claro, es lo que te quiero decir. Si la madre apoya a la niña. Es que a mí me pega mucho que quiera ser la madre del artista. A mí me pega mucho. Pero hombre, es que además la niña necesita un agente. Ya. Dos. Uno para protegerla y otro para proteger al público. O sea... Ahora, dime una cosa. Lo estaban hablando antes de Anillo. Campanario escribe esa carta tremenda que llega a los medios. Pero lo hace desde una cuenta privada. Eso alguien se lo ha pasado a esta compañera nuestra que se llama Gema. Y Gema se lo pasa a Jesús Manuel. Y sale toda la prensa. María José Campanario puede demandar. ¿A quién? Al ser una historia privada. No, pero ¿a quién? Pero es que las redes sociales... ¿A quién? ¿Quién sabe quién se lo ha pasado? Las cartas son de quien las recibe. Vamos a ver. Gema. Cualquiera que esté en la cuenta. Que no sé si está Gema. Pero vamos a ver a una amiga de Gema. Esa es la que se llama Gema. Entonces Gema le pasa a Gema lo que ha hecho con Campanario. Gema es dueña de una carta que ha recibido, de un mensaje. Claro. Y a partir de ahí ella hace lo que le parezca. Ya. Aparte que en este caso es una mayor de edad. Y es una mayor de edad que ha tenido muchos problemas de hacienda. No puede decir como el niño, el hermanito de Pantoja, que no es una persona pública. Después de haber sido disco de oro dos veces. O sea, en fin. Ah, bueno, ya. Ya. O sea, quiero decir que a un juez a lo mejor se le va la cabeza o adoraba a Tito Agustín. Pero eso es un disparate. Es una persona que sale continuamente en los medios del corazón y una periodista que está en ese medio le mandan eso y lo publica. O sea, si será interesante que todas las revistas van por ahí, luego es la prueba de que tenía interés periodístico. Hombre, ya ves. Y bueno, no es como la vacuna. Ya. Ya. Afortunadamente. Afortunadamente porque de esto sí nos podemos vacunar. Del virus no nos podemos vacunar. Ahora, de lo que no sé si se va a poder vacunar es del día no sé cuánto de abril, cuando todo eso se pueda publicar. Pero claro. Porque se va a poder publicar en el momento en el que ella tiene algo. A mí me parece. Si la cuenta es privada, no. No, no. Tú no puedes publicar fotos, que eso es una cosa que no entiendo. No puedes publicar fotos de cuando era menor. ¿Y cómo se sabe? A partir de los 18 años. ¿Ese debate lo hemos tenido aquí? No, pero una abogada. Con Chabelita, ¿te acuerdas? Que empezaron a publicar fotos. Sí, no. Con Chabelita, no. Con Andrea. Se tuvo ese debate. Con Andrea. Porque te digo yo más que nada por los abogados de 10 minutos que nos dijeron que no se podía. Pero eso, fíjate, también es una cosa bastante absurda. Primero. A los 16 años es la edad en España de consentimiento sexual. A los 16 años tú puedes hacer un gambán con 27 tíos. Y es legal. Sean mayores. O sea, con 16 años tú puedes meterte en la cama con 14 si la cama es grande. Y además llamar a Juan del Valle a Nuria Roca para que lo retransmitan. O a Carlos Sobera, que nos hacía muy bien. O sea, pero vamos. O sea, a los 16 años se puede. Pero no se puede sacar la foto del pandero de una niña que lo enseña en las redes sociales. Venga, ya está bien. O somos mayores o no somos mayores. Pero es como lo de mucha igualdad, mucha igualdad, pero no puedes sacar a nadie del armario. Bueno, perdona, pero eso todavía porque vulneras la intimidad de alguien. No es lo mismo. Como las enfermedades. A mí ese símil no me vale. No, no, no. Es que yo creo que eso no sé. Tienes todo el derecho del mundo. Pero estamos hartos de descubrir infidelidades en las revistas. Y tú no puedes sacar a una mujer con otra mujer o un hombre con otro hombre. No, vamos a ver. Pero se puede sacar a un hombre con su amante. Sí, pero son dos cosas distintas. En el caso del armario siempre se entiende que alguien que ha ocultado su condición sexual, por lo que sea, y no se puede. Pero, digo por casos concretos que ha sido, diputado ultraconservador norteamericano que se pasa la vida en el presbiterio y rezando que la familia es sagrada. Y de pronto aparece con dos maromos en Miami que, vamos, que levantan el ánimo. Pues entonces es lógico. Tiene interés. Es un personaje público que está mintiendo sobre su condición que está proclamando y tal. Un señor particular que no tiene vida pública, tú no puedes sacar porque esté liado con un tío o con una tía. No tienes derecho a hacerlo. Otra cosa es que sea un personaje público. Claro. Sea un político, sea un famoso, tal. Sobre todo cuando hay el argumento que te aceptará un juez es si esa persona ha dado pie. O sea, vamos a suponer. Coronado dice que nunca ha estado más que con una mujer. Bueno, entonces tú empiezas a sacar fotos. Pues el juez dirá, hombre, Coronado, tampoco hay que exagerar. Pero estamos hablando de mayores de edad. Este es un caso que demuestra la estupidez y además la doblez y el absurdo en que estamos. En la nueva ley trans resulta que a los 12 años un niño puede decidir ser trans, renunciar a sus padres, pedir un tutor hasta los 16 y empezar a hormonarse. A los 16 hormonarse y operarse sin permiso de los padres. Y sin embargo, no podemos sacar una foto del pandero del niño o de la niña. Una niña que de pronto decide convertirse en robustiano. Pero, o sea, hay una... No tiene lógica. Es que la ley en España, pues no se actualiza. En España y en muchos países han cambiado tan rápido las costumbres. Y las redes sociales han cambiado tanto que eso tienes que adecuar la ley. Es decir, es absurdo lo de los 18 años. Es ridículo lo que pasó con Chabelita. De esperar a la hora justa y que entonces sacara la madre que el comunicado para robar las cosas. Y aquí va a pasar lo mismo. Y aquí va a pasar lo mismo. Y hacerlo del calendario. Un día menos. Y tachar el calendario para decirlo. Bueno, pues que a lo mejor María José va a vender un calendario para camioneros de su niña justo el día que comprar los 18. Y puede. Porque además la niña tiene... Ya no está intervío. Ya. Sí, pero los calendarios se pueden vender por Amazon. Que abajo ponen talleres... Pero te pueden vender por Amazon. Vamos. Vamos a hacer una pausa. Hay mucho cacho... A tirar esa niña en la portada de intervío, en la plaza de ambiciones. Ahí, bueno, también pensará a Jesús... Que resucita con un pipi. Vamos, resucita con un pipi. Pensará a Jesús Lín que muchas de las que le tiraban a el sujetadores tenían esa edad, el día que le tiraron el sujetador. No eran sujetadores, ¿no? Ya. ¿Bragas de espuma? Eso era. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo eran las bragas de espuma? Pues es tamaño... Queen size. Es decir, de esas grandes. Para que se ajuste al algodón. Elásticas. Pero serían de algodón, no de espuma. No, no fui de algodón. Bueno, de algodón. Que yo las he visto que las vendían en un kiosco en la Puerta de las Ventas. En la Puerta de las Ventas. De algodón, nada. Eran de espuma. Pero si valían 60 pesetas. Sí, sí. No, era valiente... Nada. Ni medio euro. Era un tejido que se daba de espuma. Pero si eran unos colores fosforito. Sí. Que no se veían desde el año 42 en España. No eran limpias. Si eran de cuando el racionamiento... No sabes si todas eran limpias. No, no lo puedo saber. Las del kiosco, sí. Las del kiosco, sí, hombre. Las que tiraban no sabemos si eran todas. No, no. No, si es que las compraban para tirarlas. Porque eran grandes. Eran enormes. Es que si eran las... No se veían. No. Es que tú en la Plaza de Toros de Madrid tiras un tanga y es que no llega. Primero no llega abajo. No llega. Porque no tiene peso suficiente. Y luego además queda con un hilito. Le cae al señor del siete así en la cara. No, pero además el señor del siete piensa que es una paloma y hace así y ya está. Ya. Pero en cambio tenían estos tamaños, de estos colorines... Que volaban. Para que se notara. Porque pesaba. Y le tiraban dos y tres. Así era un mogollón. Si eran grandes, eran enormes. Hay mucho cachondeito en las redes sociales del programa de toda la gente a la que Jules está aceptando. No como a mí. Además es que me lo ponen. Dicen, pues a mí sí me ha aceptado. Me acaba de aceptar. Pero igual, vuélvelo. Que no he vuelto a hacer, Dani. Vuelva a solicitarlo. Que no me sienta mal. Tienes un cabreo. Que no estoy enfadada y que la familia Javier me cae. Qué joven era de una mujer despechada. Y soy la única que ha dicho en esta mesa que puedo entender en algún momento a campanario, aunque no la comparta. Porque yo soy neutral. Yo soy suiza. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con Gonzalo Colomer Federico. Yo quiero uno. Este reloj. ¿Qué reloj? Mira, esta niña, al cumplir los 18, lo que tiene que hacer es su niña es regalarle este reloj. Ese reloj. Sobre todo el de la Correa Azul. ¿Sabes qué se me ocurre? Para una... Para un grupo Libertad Digital te da una prestancia, un caché, una categoría que no viene mal. Pues todas esas personas que están pensando en casarse, a mí las tradiciones me gustan. El regalo de la novia al novio de pedida puede ser el reloj de Libertad Digital si es uno de nuestros... Si no estás todo el día oyendo de radio, a la toma. Pues sería maravilloso y además tiene un precio absolutamente imbatible, es un reloj de primera categoría y en Yoquiero1.com, además de relojes, Gonzalo nos trae millones de sugerencias. Bueno, vamos a recordar porque la energía que desprende Jules, pues hay que canalizarla, pero lo que no podemos es comprarla. Es que se transforma. En cambio, Endesa, sí. Endesa tiene una cita con nosotros este martes, Federico, el próximo martes a las 11.45 vendrá Coldo Muruzabal y como siempre va a responder a las inquietudes de los oyentes referentes relativas a la factura, al coche eléctrico. Para mí ha abierto una posibilidad, resulta que es barato y yo pensé que no, que era muy caro. Resulta que la energía te puede salir muy barata. Es que lo puedes enchufar en cualquier lado. Si sabes cómo enchufarlo y dónde. Efectivamente. Bueno, pues todas esas ruegos y preguntas tienen cabida en un número de audio WhatsApp, es el 689-4253-11, que nos dejen sus mensajes los oyentes, sus inquietudes, 689-4253-11 o en tuenergia.esradio.fm, tuenergia.esradio.fm. Nos encanta luego preguntarle a Coldo por estos temas que parece que están a la orden del día y que todos sabemos de facturas y demás, pero no nos enteramos de nada. ¿Cuántas veces le saltan a usted los plomos? ¿Tiene que cambiar usted la potencia? Pues todo ese tipo de preguntas nos las responderá aquí Coldo el martes a las 11.45 de la mañana. Bueno, vamos a ver. Capítulos supervivientes, porque ayer 10 minutos saca una lista. Hay que decir, eso sí que es un scoop. Eso sí que es una exclusiva de verdad, porque no saca uno o dos, saca todos. Saca todos, sí, sí. Saca todo. Pero, a ver, Kiko Rivera, que es el personaje que nos interesa, sería la segunda vez que iría a Supervivientes. Acordaros que estuvo 32 días o 35 días. Pero hace cuántos años. Pues exactamente fue... 2011, si no me equivoco. Sí. Fíjate, si es que han pasado 10 años casi. 9 años ya, 11. Bueno, 10, es verdad, claro. Bueno, él lo tiene que desmentir. Claro. De hecho lo desmitió ayer. ¿Por qué lo desmiente? Porque por contrato no puede decir nada. O sea, que... Pero 10 minutos insiste a día de hoy que Kiko va a Supervivientes. ¿Y la cifra? La cifra, a ver, no sería... De 30.000 a 40.000 no bajaría. No sería... Eso fue la última edición. Sí, pero luego han bajado los precios, pero ha subido. Él desde que empezó a atacar a su madre ha subido mucho su cacho. Sí, hombre, claro. Ha subido. ¿Sabes lo que yo creo que corrobora esa información? El hecho de que ayer Canales Rivera también lo negó. Y es otro de los que vosotros publicáis en el salario 10. Claro, Canales Rivera, que también sería la segunda vez que fuera. Por contrato no puede, claro. Que, por cierto, si les digo a los oyentes que si se meten en Google y ponen Canales Rivera desnudo, verán como en aquella edición donde fue, duchándose a Canales Rivera y se le ve... El remate del tomate. El remate del tomate. Lo que, pues fíjate, y decimos de Jules. Decimos de Jules. Ya. Te la he mandado hace un rato a ti. Ya, 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 lo sé. La tengo que borrar porque esto luego lo ven mis hijos, te quiero decir. Pues todavía los hijos, pero el marido. Bueno, yo... Sí, el Canales Rivera, la verdad es que en esa época estaba muy bien. Yo no sé ahora, pero el hecho de que él ayer dijera... Está muy bien, ¿eh? Mi mujer dice, qué guapo es ese muchacho. Vamos, el desnudo no lo sé. Y lo escribe. Y limpio. Sí, sí. ¿Qué escribe? ¿Es verdad? No, es mentira. ¿Ah? Que lo voy a decir. No sé, digo, a lo mejor escribe... Me gusta la novela austrohúngara, pues digo, escribe... Ah, pues qué guapo. Y pues se escribe. Es que es guapo. Me voy a poner a discutir. Pues se empezó a torear, pero no toreó, porque es una familia muy complicada. Pero tal, pero cual. Pero la ha dejado la novia porque le puso los cuernos. Pero llora, gime, aúlla. Oye, ya presentado. Él está loco de amor. Él quiere volver, volver, pero... Ya, ya, ya. Volver, pero volver, volver. Pero se va a la isla, ¿eh? Lo publicamos en diez minutos. Va Cintia. Con la que le puso los cuernos. ¿Te acordaron la que le robó los calzoncillos en el hotel? Es que estás loco de amor, pero te vas con otra. Con otra. Y encima se queda con tus calzoncillos. Es que también es esa historia de... Estoy loco de amor. Y prometes y prometes que en la habitación del hotel no hiciste nada. Prometes y prometes hasta aquí. Hasta aquí. Y no fue así. Como presentador de Sálvame, que hasta un rato... Nada más que te metes con Cintia a la habitación de un hotel y ¿qué vas a hacer? Escribir en la segunda parte del Quijote. Seguro. Que ya la escribió Cervantes. No te pones a hacer un jersey ni nada de esas cosas. No, ni un sudoku ni nada de eso. Bueno, un sudoku depende, ¿no? Recordad lo que le pasó a Chabelita con Toni Casetas, que se quedó dormida. Y además... Pero con la que se iba a quedar dormida. Con la que llevaba. Con la que llevaba. Por cierto, Arraf dice... Ha dejado caer que ya no es colaborador de Telecinco, del programa... El de Son Soles Sonega. Porque Ana Rosa habría dado una orden de despedirle, de echarle. La jefa no quiere, ha escrito en Instagram. Y es verdad que... Pues también hay que ser un poco... Cortito, ¿eh? Cortito cuando es la jefa también de su mujer. Sí. O futura mujer. Pero el cuestionó... El cuestionó, no. Ana Rosa se quejó de su actitud en el programa en el que estuvieron los dos. Su actitud machista, su actitud acaparadora, cómo se comportaba con ella. Controladora, abusona. Y parece ser que eso... Pero yo creo que han hecho limpia en ese programa. También de colaboradores, ¿eh? Sí, porque yo creo que hay algunos que ya tampoco van. ¿En el de Ana Rosa o en el de Son Soles? No, en el de Son Soles. Son Soles que la sección... El Fresh dura realmente cinco minutos. Ya. No... Bueno, pues en esta lista... Bueno, más. En esta lista de diez minutos también está Zaira. Zaira Gutiérrez. Es la que digo yo que va a ser el modelo de Jules. De Jules. ¿Jules podrá ir? Porque ¿para cuándo es el concurso? Con dieciocho podríais, recién cumplidos. Pues yo creo que esto va a ser... ¿En mayo? Sí, esto empezará en abril-mayo. Porque suele ser abril-mayo para llegar hasta final de verano. Sí, porque nosotros... A ver, hay que decir que la isla es un... Realmente es un plató de televisión que se alquila y se va... Se alquila por mitad de... ¿Son cuatro meses o...? En la anterior edición se prolongó más por la pandemia. No nos podían traer. Bueno, y ahora seguimos ahí. El 18 de abril es el cumpleaños de Jules. Yo creo que entra. No, en esta edición no va a entrar, ya veréis. Es pronto, ¿no? Es pronto. Todavía no conocemos al personaje bien. No es momento de... Da igual que no se le conozca a batería, pero... Tendría tirón, tendría tirón. Yo estoy famosa. Con 16 años, edad de consentimiento sexual. Le pueden salir, de pronto, cinco novios que vayan pasando por el polígrafo. Sí, bueno, podemos... Puede echar humo el polígrafo de Conchita. Sí, sí. ¿Quién más también? La que no quería ser famosa, que no le gustaba este tema. Alessia Rivas. Fíjate. Que coincidía con Efren. Efren es el que luego fue novio de Marta López. Ah, claro. ¿Quién con el Gamia? Claro. Bueno, qué lío hay ahí, ¿no? No, bueno, pero esto es lo que sí... Entiendo que repitan, ¿eh? Porque no han surgido muchos famosos... No, pero es que eso es una cama redonda más que un programa, ¿no? Sí. Porque todos han estado ya con todos. No estaban enamorados, pero decían que estaban juntos. Ya han compartido mamas todos con todos. Pero vamos, es que no sé. La que da la madre es Maite Galdeano, ¿no? La de la papela de camión. La Cuescu. La de la papela de camión, la de la Cuescu. Qué horror. Ese sí que es fin de raza, esa señora. Bueno, esa señora, esa mujer. Y quien daría mucho juego también, que también parece que va, es Rafa Margo. Bueno, Rafa Margo y el Código Penal. Porque últimamente... Claro. Que llevas de objeto personal el Código Penal. Claro, porque es que cada vez que habla está entre el Código Penal y el Civil. Sí, pero en esta lista que publicamos en 10 minutos es el único personaje que yo he dudado. Porque yo creo que tienen el pasaporte retirado por estar imputado en las ramas. Pero de esa lista, ¿cuántos están imputados en algo? No, no, pero perdona. No, no, no. Una cosa, una cosa. Pero eso no quiere... Bueno, claro, el pasaporte es Honduras. Son Honduras, claro. Uf, Honduras. Ha tirado piedra de Colombia. Es que Honduras, digo, en circunstancias normales no pasaría nada. Pero el problema de Honduras es que como ha habido esa migración que promueven los comunistas, que llega desde Panamá y que va desde Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, para la frontera de México, a ver si llegan a Estados Unidos. Que México, México y Guatemala han desplegado al ejército, pues se trata de miles de personas. Entonces están en Honduras. Claro, y entonces en Honduras ahora normalmente son más laxos. Pero en las circunstancias actuales a lo mejor son más duros poner el pasaporte. No tiene pasaporte, se lo retiraron con la detención. Lo retiraron, es que claro, es que hay que decir... ¿Que se lo pueden devolver para que vaya? No creo, vamos. No, no, cuando un juez te retira el pasaporte es que vas a juicio. Vamos. O sea, va a ver que... Pero a lo mejor de aquí a que sea él... Si está acusado de pertenecer a banda criminal o no sé qué. Sí, sí, no, quiero decir que luego la pena será mayor o menor, incluso absolución. Pero en principio estás procesado y entonces no puedes salir. No puedes salir. Pero a lo mejor se celebra el juicio antes del concurso. Bueno, sería muy difícil que te dé tiempo a la sentencia si es en abril. Porque el de que se celebra el juicio y luego se dicta la sentencia, que no es automático... Es que estamos a mediados de febrero. Es que estamos muy cerca ya. No da tiempo. Yo creo que esto sigue en instrucción y se sigue investigando. Es que la instrucción puede seguir un año o dos y luego, una vez celebrado el juicio, la sentencia puede tardar seis meses u ocho. O sea, que es que... Esto no es lo de para Miguel Bosé que falla siguiente. Oye, que por cierto, hablando de Miguel Bosé, perdonad la pausa, pero en toda la prensa mexicana, perdón, dan por hecho que está realmente enfermo y que el otro día no podía ni caminar. He leído, ayer me llegó una alarma de estas que me llegan. Yo alguna vez leí Gala y recibo todas las cosas de la familia Halliday, lo cual me alegra porque sí veo cómo está Silví Bartán y tal y cual. Los hijos no me interesan nada, pero bueno, Silví, sí. Y también alguna cosa mexicana para luego poder hablar con Alaska y tal. Y entonces, lo último que yo he leído es que se lo llevaron de un concurso que hacía de tipo La Voz, que hacía de jurado y que estaba tan mal que no podía andar y no podía hablar y que se lo llevó la organización. A ver, nosotros hablamos de La Voz. Que se retiró él, pero que no podía ni moverse. O sea, es... Esos son palabras mayores ya, desde luego, ¿eh? Sí, sí, porque... Y en México adoran a Miguel, ¿eh? Sí, sí, sí. Quiero decir que no es aquello de la partoja. Y hay que decir que Miguel se va allí porque allí realmente tenía trabajo, ahora no sé cómo estará la situación. No hay un trato de favor. Por esas fiestas privadas que los ricos mexicanos contratan a artistas para que te canten cinco canciones en la boda y... Sí, señor, aunque sea en Playback. Aquí tenemos a Juan Peña, pero allí tienen a... Y allí, aunque sea en Playback, te pagan, ¿eh? Claro, por eso. Ya ahora hace camisetas, además. Sí, sí. Juan Peña. Es verdad. No, pero me ha chocado lo de Miguel, porque que estaba mal... Es que llama la atención. ...de la garganta y tal, bueno. Eso llamaba mucho la atención también, ¿eh? Poder andar, eso ya es otra cosa. Sí. Sí. Eso me ha chocado. Además, sobre todo por eso, porque en México lo quieren mucho. O sea, no es... Es una noticia de alarma, no es una noticia así de... No, no, relleno. No, no, no. No, no. Bueno, vamos a hacer una pausa, Federico, y a la vuelta hablamos de el abogado de Isabel Pantoja, que debe tener 200 o 300 abogados, porque ayer habló en el programa de Ana Rosa. No. No. Es que el de Pantoja... Es el de los... Ah, es verdad, es verdad, es verdad. No, es que cualquier día se cambia, ¿eh? Pero no es Cintia. No es Cintia, ¿no? Con tal de estar en el candelabro. El abogado habló ayer, pero claro, Mekel respondió y dijo, si yo a este señor no le conozco de nada, a mí no me ha llegado ninguna citación, requerimiento notarial, ni nada por el estilo. Dice, de hecho me ha llegado de otro abogado, entonces vamos a intentar poner en orden la lista de... Oye, a lo mejor hay una persona en el mundo que es Isabel Pantoja, que cuando dice, mis abogados... Tiene varios. Tiene varios. Realmente sí, porque tiene a Cintia que se le ocupan los casos del honor y luego los temas económicos estos. Claro. No sabemos. A lo mejor el abierto concurso. Igual que el concurso de acreedores, concurso de defensores. Y es varios abogados que tienen que demostrar, como en un torneo, quién la defiende mejor. Y al que la defiende mejor lo contrata. Pues seguramente sí. Bueno, pero antes, nos pasamos por una dietética, dietética caléndula, que tiene en Coruña, en la Coruña, en la avenida de Gran Canaria, número 12. Caléndula en la Coruña. Sí, efectivamente. Tiene toda la línea de tratamiento de Nuguel Ansule, empezando por el producto estrella, que es el primer lanzamiento, el champú de cebolla roja, Federico, que se empezó a vender. Que huele a limón. Efectivamente. Y que tiene efectos probados para disminuir grasa, caspa, que quita los picores, etc. Pero ahora han hecho este lanzamiento más reciente, que también está aquí en Dietética Caléndula, que son los tratamientos de cejas y pestañas. Amazónic, para tener las pestañas como Jules, que la he visto en una foto. Tiene unas pestañas... ¿Son todas suyas? Sí, todas. Pues decir, 11. Eso es como decía, esos dientes en tuyo, y se no sabe lo que me ha costado pagarlos. Pues es el caso, es el caso. Compradas, compradas. Oye, a lo mejor es Amazónic. ¿Y las uñas? También, sí. ¿Y las uñas? ¿Y las uñacas? Sí, sí. Bueno, hacemos una pausa. Sí, hay decir que a las 11 y 6 minutos, Jules ha aceptado a la peña Cuarto Poder como amigos en Instagram. Oye, estamos haciendo... Bueno, Isa, siempre te puede compensar que tú eres miembro del Cuarto Poder. Oye, ¿qué más te da? Qué disgusto tiene mi Isa. No, no estoy disgustada. Bueno, vamos a recordar, atención, llega el 14 de febrero. El 14 de febrero, pues te pueden regolar una flor, el clásico perfume, a veces repetido. Qué historias. En fin. Pero si te regalan un jamón, oh. Y además con un surtido, con cosas que acompañan. El vinito, el quesito, aceitunitas. Las aceitunas, muy importantes, muy importantes, muy importantes. Para hacerlo de hot shots, efectivamente. Muy importantes. Para hacer la escena. Oye, pues tujamón. Tujamondirecto.com, Federico. Un lote maravilloso que solo cuesta 49 euros gastos de envío incluidos, se dice pronto. Y por ese precio conseguimos que nos lleven hasta casa, hasta la puerta, sin necesidad de desplazarnos. Un lote maravilloso con jamón, con vino, con queso, los mejillones, sardinillas, todo lo que nos gusta. Y todo con lo que podemos deleitar a nuestra pareja en una cena de San Valentín, ahora que está la cosa de la hora. Un poco de picoteo, sofá, pata, pata, pata. Claro, efectivamente. Y tan rígamente. Una cosa sin formar. Cama, sofá, sofá, cama, bañera. Totalmente. Cocina. Sí, ¿te acuerdas? Sí, te acuerdas. Es una manera de pasar el tiempo. 984-1028. Me encantan los silencios. 984-1028, tujamondirecto.com. Y repito, nos lo llevan hasta la puerta de nuestra casa. No tenemos necesidad de salir a ninguna parte. A ver, hay que dejar pasar al... Al señor. Al señor que lo lleva, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Es el día de los enamorados. Yo no le hemos dado muchas vueltas a lo de la madre de Nacho Palau, que todo el mundo dice que estuvo muy bien. Sí. Y que fue terrible, pero a mí lo que me ha llamado la atención son las declaraciones de Lucía Dominguín. Sí, bueno, pero Lucía siempre lo ha dicho. Y Lucía lo ha dicho, a ver, aquí lo he contado yo, pero yo soy muy amigo de Lucía. Sí, pero una cosa es saberlo, y otra cosa es verlo en televisión. Porque en televisión mucha gente cosas que habitualmente dice se las calla, por la razón que sea, por no tal, pero fue tan clara cuando habla de mis sobrinos... Y que quiere mucho a Nacho, a mí eso siempre me dice tanto Lucía como Paola, me lo han dicho. Es que me chocó lo explícito. De hecho, hay que recordar que Lucía Bosé iba a declarar en ese juicio a favor de Nacho Palau. Es verdad. De la causa de Nacho. No, no, pero me chocó la hija, o sea, Lucía. Lucía Dominguín. Lucía Dominguín. Lo explícito, lo contundente, o sea, lo inequívoco, que entonces todavía te llama más la atención. ¿Por qué Miguel se ha metido en ese jardín? Cuando tienes una familia tan amplia, que quieras que no te sirve de colchón, y hay muchas tías y tal, que... Bueno, pues yo entiendo que cuatro niños, la pareja entra en crisis, pues es un follón. Pero no ir a machete a romper... Lo único que Lucía estaba como en contra de Nacho era que, por culpa de ese comunicado, nos hubiésemos enterado que tenía una relación con... que Miguel y Nacho tenían una relación. Eran 26 años, era más que muchos matrimonios. Era una cosa, pues un poco... A ver, eso no era una historia baladilla, pero al menos son 26 años de relación, ¿eh? Lucía es lo único que dice que Miguel lo quería mantener en secreto y por culpa de Nacho se... Pero eso es una cosa tan absurda que he visto en mi vida. La primera vez que yo vi... Entonces os estáis dando... Volvemos al principio del programa y me estáis dando la razón a mí de sacar del armario. No, no. ¿Por qué? Te digo ridículo. No hay por qué decir nada. Yo puedo recordar, cuando llega Miguel Bosé, al que descubre Luquino Visconti. Luquino Visconti no es que fuera loca, es que era la madrina de Arendelón. O sea, es que, bueno, y aparte tenía un buen gusto para los hombres, las cosas como son. No, no, eso fue de bailarín. Llega aquí cantando linda con un pañuelito detrás en el vaquero. Entonces vivía en Barcelona y estaba rodeado de locas por todas partes y según en qué bolsillo era lo que hacías o lo que no hacías. O lo que no hacías. O sea, pero era evidente. Eso tiene un lenguaje, sí, es verdad. Pero, por supuesto. Un tipo que ha sido más recientemente portada en Shanghái. O sea, ¿pero de qué vas? O sea, pero le puedes decir de qué vas. Pero si él no quiere, oye, peor para él que queda en ridículo. Ahora, luego montar el pollo que ha montado, yo es que creo que no está bien en ningún sentido. Muchos públicos van por eso también a seguirle a él. Es que es una cosa absurda la que ha montado el lío para esos niños. Yo me quedé, fíjate, yo vi la entrevista entera y me quedé con dos titulares. Uno a favor y otro no podemos decir que sea en contra. Por un lado, decía la madre de Nacho que él tenía 19 años cuando conoce a Miguel. Miguel es una estrella mundial. Se queda obnubilado. Y se hace dependiente de Miguel. Pero dependiente en todos los sentidos. En el sentido emocional, en el sentido económico y en el sentido de que se convierte en un hombre. Estás con una estrella, estás con un monumento. Es que mira que era guapo Miguel Bosé. No volverse feo. Recuerdo que le hicieron el hombre más guapo de España y a Viviana la más guapa. Y decía todo el mundo, realmente la orientación de la gente en España está cambiando. Pero recuerdo que hicieron un ranking, no sé si fue Ola o una revista importante. Y salían los dos. Y él, durante años, ha sido el más guapo de España. El más guapo, sí. Pero el otro titular, fíjate, es que confirmó la madre de Miguel que hay un traslado de Panamá a México que Miguel ofrece... Esto lo hemos contado aquí, en cualquier caso. Eso lo dijo la madre de Nacho Palau. Miguel le ofrece a Nacho trasladarse a México y le paga allí un pisito, etc. Y es cuando Nacho dice, es que yo no me quiero ir a México, que yo no quiero vivir en ese país. Es que es otro mundo. Y coge y dice, entonces sí que me quiero no llevar a los niños porque ya creo que el proceso de separación de la familia ya estaba ejecutado. Pero que ahí hay un punto de fricción en cuanto al lugar de residencia. Y luego aquí no te llamó la atención ese vídeo que sacan que Miguel está en un programa de televisión en México y le regalan cuatro pares de zapatillas y empieza a llorar desconsoladamente. Mis cuatro hijos, sí. Mis cuatro hijos. No tiene razón de ser. Si lo estás haciendo lo que estás haciendo. Que es verdad lo de los hijos pobres y los hijos ricos. Totalmente. Y luego lo que dices tú siempre, Federico, cuando él hace estas alusiones a mis cuatro hijos, ¿por qué el juez ha sido tan rápido a la hora de redactar la sentencia? El juez ha querido quitarse de medio. No, no lo dijimos. El juez, como pasa con muchos jueces en España, pero se ha pasado con el golpe de Estado en Cataluña. Que se quitan el lío. Pero había tantos. Es que yo creo que tampoco sabían, los mismos jueces tampoco sabían como por dónde cogerlo. Porque era una situación... Era un lío. Claro. Es que era una situación... Lo que pasa es que Alasca ya lo dijo. Esto es un follón. Entrar a trabajar esas sentencias son, es un año o dos, trabajando, que va a acabar luego en Bruselas. Y luego en Bruselas puedes quedar mal. Ya. Esta era la salida más fácil. Yo esto me lo quito en una mañana y hay reclamaciones al maestro. Esto no estuvo bien. Eso no estuvo bien. Pero eso no es justo. No, claro que no es justo. Pero tenía pruebas suficientes de que éramos seis en esta familia. Pero vamos. Y las víctimas, los niños. Dos en un sitio y dos en otro. El juez fue a lo fácil y sobre todo a lo rápido, quitarse de en medio. ¿Quieren más? Pues que vayan a otra instancia. Que lo van a hacer, por cierto. Bueno, claro que lo harán. Lo van a hacer. Pero vamos. Pero el dinero es tiempo, es desgaste. Para los niños es un desastre porque cada año que pasa es un horror. Pero los niños preguntan por sus hermanos. ¿Cómo no van a preguntar? Que Nacho Palau había rechazado participar en Supervivientes. Imaginó que está la crianza de sus dos hijos. Pero también ha rechazado Nacho. También porque está en juicios. Entonces también para el juez. Porque va a tener la imagen. También te digo que Nacho no ha dado unas declaraciones en un programa de televisión. Yo creo porque todavía está en juicio. Y no quiere que su imagen se manche en ese aspecto. Claro, porque no perturbe y se equivoca porque el juez ya le ha dado una apuñalada. Una persona que 26 años aguanta en la sombra sin decir en ningún momento aquí estoy yo, tiene bastante mérito para mí. Y deja mi marido de Miguel Bosé. Hasta que les ha dejado de ir bien. Porque si él se ha callado tantísimos años sería porque le compensaba. Y vivía muy bien. Y estaba haciendo un poco las labores. A ver, uno sale a trabajar y el otro estaba en casa. Y ya está. Y anda a sus hijos. Y es así. Sí, pero... Hasta que el tema se desgasta y ahí es cuando vienen los problemas. Yo de verdad lo que no entiendo es, Miguel, que siempre es un tío inteligente, muy atravesado. Muy raro. Siempre lo ha sido. Muy raro. Pero no entiendo por qué entró en este proceso salvo porque él ya no estuviera bien. O sea, todas las veces que han aparecido en estos dos últimos años, ya en todo el proceso de separación, él no está bien. Es decir, ya no digo que sea bueno o malo. Tú ves que es una persona que no está bien. Y de hecho, ¿cuánto hace que tiene una voz como es debido? Hace años. Pues años que no... Años que ya no... Ya, ya. Porque ya en esa última gira que hace con Anato Roja, que fue un éxito, sí, pero ahí se le nota la voz ya cascada. Bueno, y llega un momento que ya se acabó. Tú lo ves, esa cosa que ya se ha convertido en objeto de mofa y tal, cuando decías, oye, muy malos, muy malos y tal. Bueno, es que da un susto al miedo. Parece el sobrino de Christopher Lee, o sea... Sí, sí, sí. Es de que la cura surge de la tumba. El tío que ha sido el más guapo de Europa, o sea que... Sí, sin comparación, además. Oye, dar las gracias por perdonar a Fernando Pinto, un oyente, un fan nuestro, que nos ha traído Jamón de Salamanca, el doctor en Económicas. Oye, pues muchas gracias. Que nos ha traído para cada uno de la Crónica Rosa. Por más, esa tiene la ventaja de que recortas así y ya tienes la bandejita. Ah, claro. Es cierto. Sí, sí, sí. Pero que bandejita. Lo vuelcas en el plato y ya lo sirves. Ah, ¿no lo volcáis encima? No, no, ¿por qué lo tienes que volcar? No. No lo pones encima. ¿No lo pones encima de una barra de pan? No, tú directamente te lo metes con pan, si ya te conocemos. Claro, un bocadillo de jamón. Qué rico el bocadillo de jamón. Igual a Jules también le gusta. ¿A quién? A Jules. Ah, calla. Me había conseguido olvidar de esa frente. Estaba yo ahí ya tranquila y relajada. Yo solo voy a decir una cosa. En la historia de la prensa del corazón, el peor error es reñir con una figura de la prensa del corazón. Porque todos los días... He visto casos, por ejemplo, con el gran Mariñas. O sea, todos los que han reñido con Jesús Mariñas han lamentado durante muchos años, además, haber reñido alguna vez con Jesús Mariñas. O sea... Me dice Juanma Rodríguez, que sepáis que Jules Janeiro me acaba de aceptar en Instagram. Esto es por lo de Guti. Le voy a dar a seguir desde la mañana. Pero acordaros que no vivíamos una crisis así. Acordaros que en plena pandemia Ana Soria nos bloqueó una mañana. Y luego nos pasó que éramos hasta los bloqueados. Qué divertido fue aquello. Los bloqueados. Que íbamos cayendo todos. Ana Soria, que por cierto, ya antes de ayer hacía una... No sé si era un regalo y era un agradecimiento, que me parece correcto que lo haga. Pero sí que mencionaba a las perfumerías Primor y un perfume concreto que le habían... Opium, que le habían regalado. Y ahí también me escribían los oyentes diciendo... Opium. Sí, me decían los oyentes... O sea, que pensaba la Guardia Civil. Pues es lo que iba a decir. Pues sabes lo que nos decía este oyente abogado que nos asesora. Que si en ese momento Enrique Ponce... No quiero dar pistas tampoco de un posible evasión de delito, de librarnos. Pero si en ese momento dice Ponce, oye, mira, ha cogido el coche un momento porque yo me encuentro mal y me va a acercar a casa. Que no pasa nada. Hubiera sido mucho más sencillo. Pero nadie se lo hubiera creído. Se lo hubiese creído a nadie. Bueno, se hace como que vomita por la antenilla. Ah, eso sí, tienes que fingir mucho. Ya. Sí, pero bueno, en fin. Aparte, un torero nunca puede decir estoy mal. El daño está hecho, se dedica. El coche sería automático o de marcha. Hombre, ¿te enseñan a conducir con marchas en España? No, 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 ahora ya no. Yo he probado con automático. Ahora es con automático y debe ser con automático porque en el futuro... Casi todos los coches van a ser. Sí, pero la mayor parte de la flota automovilística es con marchas, Federico. Y luego coges el de marchas... Yo creo que Ana Soria tiene que ir a Cuenca. Y allí con las canciones de Perales... Además hay plaza, ¿no? Una plaza de toros preciosa, ¿no? Bueno, Colcar, maravilloso y el maravilloso y el maravilloso. Y el maravilloso y el maravilloso tenemos que ir de los huevos fritos. Bueno, la Ponderosa. Tenemos que ir a tantos sitios. Tenemos que ir a tantos sitios hasta Mercamadrid. Con los huevos de gallina negra especiales de allí. La invitación de Mercamadrid está pendiente. Mira, pues Jules también puede sacar el carnet de conducir en Cuenca. Jules. Belén Esteban se lo sacó en Cuenca. Y Sofía de Mazagatos. Sí, tantos y tantos. Y los Ramos. Y tantos. Y Sergio Ramos, es verdad. Con dificultad. Porque quería saltarse los deberes. Y eso en San Cristóbal no cuela. Si no tienes hecho los deberes, no te presentan. Como debe ser. Claro, hombre. Es que además es el prestigio de la autoescuela. Claro. Ahora, yo creo que Jules le daría un bulle bulle a Cuenca interesante. Mira, pues si va a Cuenca, podemos irnos un fin de semana allí. Conocemos a Jules. Que Isabel haga las paces con ella. Que yo no estoy en pie con ella, amada mía. Que se conozcan. Ni mucho menos. Que se lleven miel, le das consejos. Uy, yo tengo familia en Cuenca. Ni mucho menos. Mira, una cena en el parador de Cuenca. Maravilloso. Cuando estuve yo sacándome el carnet. Es precioso. Venía mi mujer a ver mis restos, a ver en qué estado estaba. Yo estaba perfectamente. Pero bueno, y entonces en la cena, con lucecitas y tal, en el patio del parador, que era verano, además con música en directo. Qué maravilla. Había un señor, un grupo que tocaba el saxofón y otro tocaba tal. En su caso tiene que hablar. Esto era súper romántico. Y esa catedral tan bonita. Bueno. Ahí sacaos un primo mío. Y además la casa de San Cristóbal, que tiene la casa de Zoven restaurada, da directamente a la plaza de la catedral de Cuenca. Nosotros fuimos jurados de Mister España en Cuenca. Es verdad. Bueno, ya. Viene Paula Ordovás. Viene Paula Ordovás. La influencer de las influencias. Oye, preguntarla por Jules, por el fenómeno Jules. Pues sí, la vamos a preguntar porque ella es una especialista con más de 500.000 seguidores que se dice pronto. Se dice pronto, Federico. Con 500.000 personas seguimos sus consejos a la hora de correr, a la hora de maquillarse, a la hora de vestir. Y ahora los ha compilado en un libro, Federico. Come bonito, entrena sexy. Debe ser que es compatible y nos lo va a explicar con Teresa de la Cierva. Pues va. Come bonito, entrena sexy. Yo ya sé por dónde va. Pues vamos a comer bonito ese jamón. Sí, sí, sí. Y porque como ella es influencer, no puede comer. Entrenar sexy, vosotros ya veo que no. Será, pues a lo mejor, un fragmento de Pecio, de Trébol y un poco de Cale. Qué pena. Última hora. Me dice Fernando Pinto, el doctor en Economía, que Jules también lo ha aceptado. ¡Que te lo diga, Isa! ¡Boycott! Oye. Sí, me da igual. Nada de lo mismo. Vaya día que llevamos, Isa. Vámonos, a la belleza. Yo creo, sinceramente, Jules, estás cometiendo un error. Y además también te digo una cosa. O sea, eso que se mantiene a los 17, a los 27 se cae. A la cuenta de Es la Mañana tampoco lo he aceptado, ¿eh? Que lo sepas. Estoy ahí esperando a todos. Todo se andará, todo se andará. Uy, 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 uy. Esa bahía napolitana. Vámonos. Es la mañana de Federico.